Pero bueno, aquí estamos, a punto de disfrutar de una charla con Secretos de Familia, los cuentacuenteros presentando esta propuesta aquí en General Villegas, por eso estamos con Poche Arrieta, con Paula Jiménez, para preguntarles acerca de esta iniciativa que arranca ya el próximo jueves. Bienvenidas a tu mañana infinita y bueno, cuéntenos a ver de qué se trata este Secretos de Familia. Bueno, gracias Gabriel. Bueno, Secretos de Familia es un espectáculo de narración que nosotras, cuentacuenteros, vamos a ofrecer en el microcine el jueves 12 a las 20 y 30 horas. Secretos de Familia es un libro de la autora argentina Graciela Cabal y bueno, está basado en eso, en ese libro, el espectáculo. Todas tenemos un capítulo donde vamos a ir narrando para el público capítulos de la obra. Interesante la propuesta en el escenario. Solas, arriba del escenario. Solas, arriba del escenario y contando una historia, estos Secretos de Familia que ya la palabra secretos encierra un condimento. Dice muchas cosas. Secretos de Familia es un poco una autobiografía de Graciela Cabal, ella misma lo dice y está ambientada en la época del 40, 1940 hasta el 52 más o menos, que es cuando muere Vita y está contado por una nena de 7 años, de una forma muy picaresca, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que va evolucionando a medida que ella crece, son sus intereses, su despertar y sus averiguaciones y entonces se informa y ella cuenta los verdaderos secretos que se tiene en una familia y los conocimientos como se daban antes cuando un chico, por ejemplo, que a los niños los traía la cigüeña. Claro, es verdad eso, bueno, un repollo también es cierto. Sí, también, pero yo pensé que no era así. No, no sé. Bueno, Secretos de Familia que tienen una artística, han empezado una campaña ahí por las redes sociales. Sí, tenemos nuestro grupo de Facebook que es Cuentacuenteros y ahí promocionamos todo lo que hacemos. Secretos de Familia surgió como un libro que algunas de las compañeras iban sacando capítulos entre esas pochi y después surgió la idea de por qué no hacer algo por el Día de la Mujer. Y bueno, como ya pasó el Día de la Mujer, lo vamos a hacer por el Mes de la Mujer. El Mes de la Mujer. ¿Cuántos capítulos serán? ¿Quiénes son las personas que leerán estos capítulos? Los capítulos son... ¿Los que se van a dar? Trece. Son trece capítulos. Trece capítulos. Que no quiere decir que están de una forma continua como está en el libro. Fueron capítulos que cada una fue eligiendo, que se fue sintiendo bien con ese capítulo y preparándolo de tal forma de poder narrarlo. ¿Querés, Pochita? Algunas... Bueno, coordinadora del grupo es Sandra Moreno. Ella está coordinadora de nuestro grupo. Y Miriam Santiago, que también es coordinadora del grupo Abuelas Le Cuento. Claro. Esto surge a raíz de una reunión que teníamos en el gremio con las Abuelas Le Cuento, que coordina Miriam Santiago. Entonces ella vio la posibilidad, a lo mejor, de darles... De prepararnos en el aspecto de la narración. Y, bueno, ahí lo conversamos ahí con Susy Búzico y le preguntamos a Sandra, ella estuvo de acuerdo, que lo que a ver surgía como un pequeño taller, pero... Perdón, entre paréntesis algo fundamental, ¿no? Para la tarea docente que tiene que ver con la narración y de qué manera poder acercar los libros a los chicos y contar historias, ¿no? Sí. Nosotros hemos ido por... No solo hemos ido a las escuelas de distritos, sino también hemos visitado distritos vecinos. Y algunos bastante alejados. Y, bueno, la verdad que nosotros formamos un grupo muy unido. La mayoría somos personas ya docentes jubiladas. Tenemos algunas niñas también, como Paulita, que ya están... Pero nosotros vamos a trabajar con las... trabajamos con las escuelas. Y, bueno, vimos esta posibilidad de poder hacer algo para los adultos. Así que es nuestro debut. Bueno, es... Debut en el teatro, ¿no? En el teatro, sí. Nada, poca cosa. Eso, como dice Pochi, es narraciones para adultos. Hay que destacar esto, porque aunque esté contado por una niñita de siete años, tiene la picardía y hay temas que a lo mejor los chicos no pueden interpretarlo o a los padres no les gustaría que lo escucharan, a lo mejor. Claro. Pero por eso es para adultos. ¿Es libre la entrada? Sí. Libre no, gratuita. Gratuita. No es libre. No es para adultos. Es para adultos. Es gratuito. A partir de los trece años. A partir de los trece años. Podrían ir perfectamente. Es lo más recomendable. ¿Y quiénes van a leer? Bueno, algunas... ¿Quiénes van a narrar? A narrar. A narrar, perdón. A nosotros. Es decir. A la abuela, les cuento, leemos. Y en Cuentacuenteros narramos. Narramos. ¿Estudiamos el cuento? Claro. Bueno, algunas de las que vamos a narrar. Está Sandra Moreno. Que es la coordinadora. Gilda Saniboni. Saniboni. Zulma Rodríguez. Graciela Capelino. Marta Fábregués. Gloria Escolari. Graciela Hernández. Cecilia Jaurena. Miriam Santiago. Pochita. Teresa Velasco. Susi Búsico y Paulita Jiménez. Bueno, en todo Villegas está empapelado con la fotografía nuestra. Blanco y negro. Blanco y negro, que está ambientada en la época del 40. Y Agustina Jaurena fue quien nos hizo las sesiones de fotos. Esa campaña publicitaria de fotos. Publicitaria. Prometiendo varios secretos de familia para este próximo jueves. Sí, están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias por venir y compartir también esta invitación. Y estaremos dándonos una vuelta. Gracias a ustedes por permitirnos dar a continuación. Conocer nuestros sueños. Secretos no. Secretos no, el jueves. El jueves en el teatro. No, no, no. El jueves. El jueves. Es muy secreto. Como es muy secreto, hasta el jueves no se puede. No se puede. Hasta la jueves 20 y 30 no. No se puede. Nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Seguimos hasta las 12. Los esperamos ahí en el teatro. Aquí seguimos en tu mañana infinita. 89.7 MHz Chau. No. Y tú.